Segundo bloque de Mundo Redondo, tiempo de debate, tiempo de discusión, la crispación se desparrama en esta mesa. La crispación. Bien, esta es la discusión, va a participar seguramente el grillo en esta discusión. El miedo, el miedo. Algunos creen que se juega mejor cuando se juega sin miedo. Miedo es la palabra que se utiliza, miedo al descenso, miedo al promedio. No, pero no podemos debatir eso. O que miedo a salir campeón. Miedo a salir campeón, está el miedo escénico. Yo sé lo que vas a decir. Miedo al descenso, solo uno de la mesa tiene. Tratemos de ponernos en el lugar del otro, como dices. Nunca uno puede ponerse en el lugar del otro. La patria es el otro. Entonces veamos al otro y tratemos de ver en su total dimensión esta cuestión. ¿Se juega mejor porque no hay descenso? Independiente se ve que sí. Independiente tiene ayuda de la arte. River se ve que sí. También tiene ayuda de la arte. A ver, José Luis. Sí, está claro y es muy evidente que se agotan los temas de debate. Si usted mira ediciones anteriores, este tema ya se lo habrá debatido 20.000 veces. ¿Mundo redondo no? ¿Usted no mira mundo redondo? ¿Mundo redondo ya se habló sobre la conformación de este nuevo formato si era mejor o mejor? Bueno, no, pero no tenía nada que ver con los miedos. ¿Cómo? Pero el miedo es algo a lo desconocido. O sea, ¿qué? Defíname por qué miedo. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, se juega mejor sin miedo. El miedo a lo desconocido puede ser para nosotros los cuatro de Somadoca. El miedo a lo desconocido para ustedes que ya descendieron, el miedo a lo conocido, a lo real. Eso no es miedo. A ver, esperen, esperen. A ver, esperen, esperen. Esperen, esperen, esperen. Es que el grillo de... Sí, sí, tiene mejor argumento que ustedes. De verdad, le digo, tiene mucho mejor argumento que ustedes. No, digo que vuelvo a reiterar lo que se dijo en programas anteriores. No se trató nunca este tema en esta mesa. Mire. O sea, ¿los equipos juegan sin miedo? O sea, ¿no les preocupa ganar o perder porque no hay descenso? Y es lo que... Es lo que argumenta con el Luis. Hay dos ingredientes de elementos. Primero, los equipos están jugando más libres, menos presionados. Primero, porque no corre promedio y porque no corre un descenso. Por eso se ve la cantidad de goles que se está viendo. Porque el técnico, que es el primer resorte, el primer fusible, juega sin temor. Juega sin presión. En vez que el equipo vaya a defenderse para no perder el puesto, sale a atacar, sale a jugar, sale a ganar. Y así se ven goles, se ven partidos. Eso es nivelar para abajo. Nosotros lo de Boca siempre jugamos a ganar. ¿Cuándo? Nunca tuvimos miedo al descenso. ¿Cuándo? Siempre jugamos para salir campeón, sea el torneo que sea. No siempre se sale campeón. Pero siempre se juega para salir campeón. Y no siempre se juega bien tampoco. Y no siempre se juega bien. Pero no tenemos el miedo. O ahora vamos a jugar mejor porque no hay promedio. No, no tiene nadie. Yo creo que en equipos como Boca, River, puede llegar a no pesar eso. Eso es de equipo chico. A River no le pesaba. Pero es de equipo chico. ¿Por qué echaron un técnico con Sena, segunda, tercera fecha a Boca? Porque no nos gustaba como jugaba. ¿Cómo que a Bianchi no le gustaba como jugaba? Lo que le dio Bianchi a ustedes le echaron por la ventana. Pero entonces... Si realmente no tienen el miedo y quieren jugar, ¿por qué se fue Bianchi? Pero entonces, si era por el miedo a no descender, hubiésemos estado con Bianchi. Lo que pasa es que Boca juega para más. ¿Pero qué juega para más? Igual recuerdo hablando sobre técnico que le dieron mucho a un equipo, digamos, y que lo llevan allá y casi, casi, casi son estatuas, también lo echaron. O si no, lo recordamos a Gallego. Por eso no está Merlo. Por eso no está Merlo. ¿Por qué no está Gallego? No, no, perdón, pero no solo Gallego. El técnico que lo llevó a primera nuevamente. Ah, no, ni hablar de... Y era un juego que no era representativo de Independiente. ¿Cómo que no? Ahora se vieron. De la segunda a la segunda fecha, yo vi imágenes donde hinchas trepados le evitaban de todo a Almirón. Y Almirón a la segunda fecha decía, estoy fuerte. No voy a renunciar, estoy fuerte. No hace falta que se vaya a la cancha Independiente. En un programa de fútbol, Mundo Redondo, por Canal 12, uno de los integrantes... Que no le entendía el fútbol de... Ya decía, este técnico no tiene nada que ver con el fútbol de Independiente. Ahora, búsqueme ese tape y póngamelo. En la radio, en la radio. Búsquemelo ese tape y póngamelo. En la radio, pon en la radio. No, bueno, entonces póngase de acuerdo, porque si no la incoherencia que dice usted al aire, o en la radio... En la radio y en una sobremesa después de la habitual de que hacemos. Siempre dije que es más preferible bancarla a un técnico como Jorge Almirón, que tal vez no tenga la experiencia... Dije, siempre es preferible bancarle a Jorge Almirón. A partir de ahora, no, espere, espere, espere. A partir de ahora, a partir de ahora, el Mundo Redondo cambia, va a ser un programa de cocina, de repostería... Pero a usted le sale bien el panqueque, eh. A usted le sale bien el panqueque, eh. Pero al margen del panqueque... En vivo. En vivo, eso es lo más importante. Al margen del panqueque, el que tiró el tema de que se juega sin presión, que no hay descenso, por eso se juega mejor... Por eso Independiente está jugando bien hace muchos goles y qué sé yo. Él no se refirió a Independiente, refirió a los goles que hay, al campeonato... Pero eso de equipo chico, vos cuando te jugás un campeonato... Salís a ganar. Salís a ganar, a salir primero. A gustar, ganar y volver. No pensando en el otro. El que tiró ese tema del miedo fue usted. Sí, sí. O sea, él tiró el tema del miedo. La verdad que tiene razón que salen a ganar, así le fue con la golpe, ¿no? Qué manera de ganar ustedes, llevando 10, 12 puntos de ventaja, terminan perdiendo un campeonato. Pero así también le fue a la golpe. ¿Qué? ¿Cómo así le fue a la golpe? ¿Y a Boca no? Igual metimos en seis meses cinco copas. No merece ningún análisis, no resiste ningún archivo. ¿Se acuerda de eso o no? ¿Se acuerda de eso o no? Ese mismo, en esos seis meses, que después de la golpe, perdimos de ser tricampeones. Teníamos de ser bicampeones. O sea, seis campeonatos ganamos cinco copas en esos seis meses. ¿Pero y? Y no, le recuerdo. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Independiente ganó cuatro o cinco copas del Lalo de Lalo de Lalo? ¿Qué es que no te entiendes? ¿Quién ganó cuatro o cinco copas del Lalo de Lalo de Lalo? Independiente. ¡Claro! No había descenso. Jugaban dos partidos. El finalista iba a la final de la presencia. Claro, jugaban dos partidos. El reglamento lo hicimos nosotros. ¿Qué poder que tiene Independiente? Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con el mundo. Con los miedos de José Luis. A ver, esperen, esperen. El alcahuete. Ya volvemos. Tu alarma. Lo alcahuete. Pero también, no los interuno en la presencia. Pasto. Experien multic III. Gracias.